queridos amigos hoy en canal cocina con gusto vamos a hacer una receta tradicional riquísima de chocolate unas galletas de chocolate para que las hagáis con vuestros hijos nos vemos ahora en canal cocina con gusto ingredientes lo primero queso crema chocolate en tubo de arla que ya está en el supermercado y lo podéis encontrar harina mantequilla lurpa vainilla huevo coco rallado azúcar glass y levadura así que con todos estos ingredientes empezamos a hacer nuestra receta lo primero que vamos a hacer es retirar un poquito la mantequilla en el microondas vale le vamos a poner 225 gramos lo ponemos en el microondas 10 segundos añadimos el azúcar glass y añadimos la mantequilla vamos a mezclar un poquito mezclamos la mantequilla con el azúcar hasta crear como una pasta ahí tenemos la pasta bien añadimos el huevo le vamos a añadir también la vainilla cortamos la punta y vamos a abrirla y vamos a extraer lo que es la pulpa vamos raspando hacia delante hasta sacar toda la pulpa se lo añadimos esta levadura se la añadiremos a la harina y ahora ya se lo vamos añadiendo poquito a poco a la masa vamos haciendo como una especie de masa dándole un poquito de calor con la mano para que nos ayude a mezclarse la vainilla sobre todo que se reparta bien bueno pues aquí tenemos nuestra nuestra masa de galleta y vamos a cortar un poquito para hacer las galletas vale lo que hacemos es estirarla con el rodillo hemos dejado reposar la masa un poco vale un par de horas en la nevera y lo que hacemos ahora es cortar las galletas con un corta pasta más o menos así de este grosor lo vamos a poner en un papel de horno para que no se pegue y ponemos el horno a precalentar a 180 grados lo metemos al horno y esperamos a que se cocinen unos 15 minutos vale bueno ya tenemos nuestras galletas vamos a ver cómo han quedado las hemos horneado 20 minutos a 180 grados pero lo que vamos a hacer ahora es rellenarlas con nuestro queso crema de chocolate en tubo vale bueno aquí tenemos nuestro truco de hoy que es la cremita de chocolate ponemos la galletita para hacer como una especie de alfajor presionamos un poquito para que deshaga la crema y ahora vamos y la rebozamos por el coco y así queda una galleta de lujo delicious como dice mi hija daniela cuando le gusta dice delicious bueno pues aquí tenéis nuestras deliciosas galletas de queso chocolate y coco nos vemos el próximo día en canal cocina con gusto y 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 Gracias por ver el video.